Me pregunto cuáles son aquellas cosas que pueden haber hecho que quizá mi ex compañera se sienta frustrada, molesta conmigo. Entonces se me ocurren varias cosas que quiero quedar claro, que quiero dejar claro, porque se siente como un castigo algo que no tuve la culpa. Yo no tengo la culpa de que me hayan contratado en el mañanero. Ahora, aunque tú has querido descreditar y has llamado a muchísima gente y has dicho en los pasillos de RCC Media que solo se me contrató porque Bolívar tenía intenciones románticas conmigo, lo cual no fuera mi culpa tampoco, no es cierto. Duramos años hablando de la posibilidad de trabajar juntos. No es mi culpa tampoco que en ese momento el mismo Bolívar, y ahí están las conversaciones, me haya dicho que tu contratación dependía de mí. Que me dio dos opciones y yo te elegí a ti, porque conozco tu talento, porque conozco tu brío y tu personalidad y sabía yo que íbamos a ser una excelente dupla y así fue. Dimos mucho contenido a la gente del mañanero. Así que eso no es mi culpa. No sé lo que te dijeron a ti, pero tampoco es mi culpa. Segundo, mucho has criticado a Manolo y le has reclamado que me pusiera en el protagónico de una película sin yo haber actuado jamás, lo cual tampoco es mi culpa. Y hasta donde sé, no es cierto, porque él no tuvo que ver con mi contratación. Quizá en algún momento aprobó la idea, más él no fue que me contrató. Pero tampoco es mi culpa de que se me haya dado una oportunidad que quizás tú has buscado, pero que yo no he buscado. Y entiendo, entiendo perfectamente que eso pueda generar frustración. En personas que tienen mucho tiempo actuando, personas que desean estar en películas, y lo dije en cada oportunidad que tuve en esa media tour, que era una oportunidad que yo no tenía merecida, y que yo me sentía honrada y agradecida con esa responsabilidad que se me había dado, que no me tomé a la ligera. Pero sigue siendo no mi culpa. Por último, y sabrá, yo no tengo la culpa de haber ganado el Miss República Dominicana. Éramos 34. Y 34 queríamos ganar. Tú tenías todas las de ganar. Una carrera en los medios, eres preciosa, comunicas como pocas mujeres. Y eso que apenas ahí tenías 18 años. Tú tienes razón en todo eso. Más en el Miss República en ese año había más de seis candidatas que tenían todo para ganar. Pero solamente gana una todos los años. Y el jurado sabrá por qué eligió a Larimar. Y el jurado sabrá por qué no te eligió a ti. O tú también sabes por qué no te eligieron a ti. Pero sigue siendo no mi culpa. Y si yo pudiera entregarte la corona, yo te juro que sin parpadear, yo te la hubiese dado viendo que eso significaba tanto para ti hace 20 años. Si yo hubiese sabido que 20 años no eran suficientes para sanar esa situación, yo te la hubiese regalado. Yo me quedo de primera finalista porque tú sabes lo mucho que yo sufrí. Quizá me hubiese yo evitado tantas cosas. Y tú hubieses logrado tantas cosas que tú entendías que esa corona podía darte. Lo cual sigo sin entender porque has tenido una carrera maravillosa y no te ha faltado una corona. Aunque siempre has tenido la de la reina del pueblo, la cual yo misma te he dado. Entiendo que cuando hablas de tu carrera y de tus 20 años en los medios de comunicación, no tienes que minimizar el trabajo de otras mujeres. Hoy en tu alocución decías que la que quería sonar tenía que mencionar tu nombre. No, tú has trabajado para que te mencionemos. Tú te has convertido en una figura lo suficientemente fuerte e importante como para que la gente hable de ti. Entonces acaso no es aquel dicho de que preocúpate cuando dejen de hablar de ti, ¿cierto? Que muchas veces tú lo has dicho. Entonces no hables de las carreras de las demás. Por más chiquitas o grandes que te parezcan, no las compares con mujeres de larga data en los medios porque es injusto. Déjalas trabajar. Déjanos trabajar. No te estamos haciendo sombra. Ya tú lo que ibas a hacer lo hiciste y ya estás posicionada. Pero no me parece justo que tus ínfulas de superioridad te obliguen a maltratar a otras mujeres de los medios. Que lo estén haciendo bien o mal, esa no es tu decisión. Tú puedes tener tu opinión. Mas tú no puedes ser la que cataloga, la que cata la carrera de nadie más. Porque mucho tú has criticado a los que hacen eso. Al final me voy a llevar de un consejo que tú me diste, que nos diste. No dejes que los necios te lleven a su terreno porque te van a ganar. Ahí son expertos. Yo no me puedo ir al terreno de la polémica y del escándalo porque ahí soy una novata. Y me vas a ganar. Entonces vamos a dejar esto aquí y llámame cuando quieras. Hoy dijiste que nunca me habías llamado y que no éramos amigas. Llámame al teléfono que tantas veces me llamaste para contarme cosas personales. O ven a mi casa.